Oye, ma, aquí cateíto Que sigan hablando, que yo ve su boca Yo sigo pa'lante, a ellos no les importa Yo trabajo mucho y puedo gastar Y si me enamoro, puedo conquistar Ellos se enamoran, pero no consiguen Los mismos que hablan, son los que me piden Cuando un hombre habla, es un mal parido Y si esa mujer quiere estar conmigo Uno por despecho y otros por envidia Que sigan hablando, yo gozo mi vida Si no me enamoro, no darán de mí Y si ando con mujeres, ya quieren decir Que soy una escoba que barre con todo Que le importa a ellos si así nací yo Que tengo mujeres por todos los lados Pero si no tengo, soy amanero Ay no, a mí no me gustan esa gente, no Prefiero una mujer aunque sea fea Chapi Pérez Unete a mí y vamos a barrer Que sigan hablando, que yo ve su boca Yo sigo pa'lante, a ellos no les importa Yo trabajo mucho y puedo gastar Y si me enamoro, puedo conquistar Ellos se enamoran, pero no consiguen Los mismos que hablan, son los que me piden Cuando un hombre habla, es un mal parido Y si es mujer, quiere estar conmigo Unos por despecho y otros por envidia Que sigan hablando, yo sigo mi vida Si no me enamoro, dudarán de mí Y si ando con mujeres, ya quieren decir Ay, soy una escoba que va a recorto Que le importa a ellos si así nací yo Que tengo mujeres por todos los lados Pero si no tengo, soy amanerado Compadre Quilvio Dígale a Jacqueline Que me baje uno, aunque sea de gas Chaito Chaito